Vamos a ver Láser Tracer en el minuto 1 ¡Es Hacker! ¡Pero es Hacker! ¡Eso no vale, bro! ¡Eso no vale! ¡Es Hacker, tío! ¡Na, na, 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 na! Bueno, aún así estamos viendo que los lásers van cada vez más rápido y vamos a ver cuándo han pasado 15 minutos. ¡Dios mío! ¡Es que hay! ¡Es imposible! ¡Hay quien sobreviva! ¡Es un verdadero máquina, eh! ¡Dios mío! ¡20 minutos! ¡Mirad cómo van los lásers! ¡Es imposible! Físicamente es imposible meter tantos saltos, ¿eh? En Stamble Guys ¡Hola, hola, hola! ¡Increíble! ¡Increíble esto!